Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a preparar unas ricas y nutritivas barritas de quinoa. Estas barritas energéticas están pero ideales, como población esnal, a cualquier edad de día. Ideales para quienes también van a gimnasio, realizan ejercicio, deporte, para la población de los niños y para nosotros quienes trabajamos y necesitamos una energía a media mañana o a media tarde. Ya el ingrediente principal de estas barritas es la quinoa inflada. La quinoa inflada es la quinoa sometida al calor. Y para eso vamos a necesitar una taza. También vamos a necesitar un cuarto de taza de coco rallado, media taza de semillas de maranilla, tres cucharadas de miel, tres cucharadas de pasas rudias, una procesadora, un bowl y un molde forrado con papel aluminio. Ya lo tenemos visto por acá. Entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser procesar. Y vamos a procesar todos los ingredientes menos la quinoa inflada. La quinoa inflada la vamos a agregar al final. ¿Ya? Entonces, agregamos la semilla de maranilla, agregamos el coco rallado, agregamos entonces las tres cucharadas de... ¡Pasas! ¡Pasas! Una, ¡ah! ¡Mogallera! Dos. Y... La tercera. Tres. Listo. Vamos a agregar. Entonces ahora, la miel. La miel que tenemos acá. Tres cucharadas de miel. Uno. Dos. Y... Tres. Listo. Vamos a agregar. Y también, agregamos, agregamos la almendra, que se me ha olvidado mencionarles, que es un cuarto de taza de almendra, que también puede ser otro fruto seco, no necesariamente algo. Entonces ahora, vamos a procesar. Una vez que terminamos de procesar los ingredientes, incorporamos lo que estábamos procesando al bowl. Y incorporamos la pipoca de quinoa y las mezclamos muy bien. Para eso tenemos que meter las manos. Así que, manos bien lavadas. Y empezamos a mezclar. Y empezamos a mezclar. Una vez que está mezclada la pipoca de quinoa con nuestra preparación anterior, entonces la llevamos al molde. Y el molde, como ya estaba, forrado con papel aluminio, entonces colocamos nuestra preparación en el molde, aplastamos muy bien, con una cuchara bien firme, y con harta fuerza, aplastamos porque tienen que quedar bien compactados todos los ingredientes. Una vez que vemos que ya está todo bien, firme y compactado, entonces tenemos que llevar nuestras barritas al congelador. Vamos a necesitar unas 3 o 4 horas aproximadamente, que queden bien compactados todos. Una vez que hayan pasado ese tiempo, ya nosotros podemos portarlas y guardarlas. Las podemos guardar en tupper o las podemos envolver en alusa. Ahora, si queremos mantener nuestras barritas por más tiempo, entonces, guardadas en papel al usa, las metemos de nuevo al congelador. Y las sacamos cuando nosotros queramos, idealmente la noche anterior que las vamos a consumir. Pero estas barritas por lo menos duran la semana completa, un poquito más incluso, dentro del refrigerador. Así que es una muy buena idea de colación y snack, tanto para el medio mañana como para la media tarde, para pre, post, entreno. Para lo que usted quiere. ¿Ya? Nos vemos.